Música Muy 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 buenas gente que tal como va a todos Espero que estéis bien, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Salva el mundo en el que os voy a mostrar brevemente El tema de las mazmorras Un poquito más en profundidad este modo de juego Que tenemos disponible también Dos veces al año, antes era incluso una Pero este modo que tenemos Cuatro o cinco biomas totalmente diferentes Unos mapas desbloqueables A poder jugar Y poder conseguir unas recompensas adicionales Entonces vamos a estar hablando de ello Un poquito y dividiéndolo Un poco en los videos según los biomas También para no hacer muy largo el video Y bueno si os va gustando Si vais dejando vuestro apoyo Os voy trayendo los demás Así que no lo dudes si eres nuevo, suscríbete Para no perderte el contenido, deja tu fuertísimo like Que ayuda mucho y como siempre Códigos en WH para seguir apoyando muchísimo más el canal Se agradece aún mucho mucho más Como os he dicho no quiero hacer el video muy largo Así que dejaré para otros videos el tema de builds Y más consejos un poquito aparte Aquí me voy a centrar en lo que son los modos Y los biomas En el modo de juego nada más entrar en mazmorras En el mapa encontraremos Pues las criptas dependiendo de nuestro poder Las criptas poder 100, poder 88 Y todo lo que vamos a hacer Dependientemente un poquito de la recompensa Daría igual en el nivel de criptas que nos metemos De acuerdo, da igual el 88, da igual el 100 O incluso si eres un poder bajito Y vas a una de poder alto O poder alto y vas a una de poder bajito Te estará dando medianamente la misma recompensa Recompensas, misiones Todo lo que podemos desbloquear Nos empieza a aparecer aquí Antes de jugar E incluso un poquito más adelante Aquí en el evento mazmorras Antes de empezar a jugar Nos empieza a decir Ya que tenemos unas misiones Si nosotros incluso completamos las 4 Desbloqueamos esta pantalla de carga Incluso también tendríamos más cupones Para más cositas de las llamas Pero tendríamos los estándares de las zonas 140 Esto sí que sería requisito hacer en la zona 140 Pero si bajamos todo lo demás No haría falta mucho más poder Sino el tema de cumplir con esta misión Pues que nos afecte una trampa Matemos mini jefes Matemos el tema de los imitadores O hagamos misiones incluso diarias O con soldado y demás cositas Ya cuando hemos jugado mazmorras Alguna que otra Incluso la primera que nos va a pedir Os vuelvo a repetir Que sería la cripta Esta mazmorra Solamente superarla una vez Nos estaría desbloqueando esta mazmorra De por aquí el laberinto Y nos estaría desbloqueando también La de infierno Ya podríamos desbloquear la siguiente Es decir, con cada mazmorra Estaríamos desbloqueando el siguiente mapa Muy importante Porque no nos aparecerán ninguno Hasta que completemos el anterior Y ahora sí Si hemos jugado el primer mapa Por ejemplo Tendremos unas misiones distintas Por aquí me dice Por ejemplo Si completo el primer mapa Otras dos veces Me estarían dando Este héroe caballero del pantano Que tenemos full en el canal Evidentemente Y por ejemplo Pues tendría ya desbloqueada La de cripta Cuerpo a cuerpo Que sería una diferente Que me estaría dando Pues más cupones O billetes Por aquí Ya tendríamos Hecha la gruta Por primera vez Entonces estaríamos desbloqueando También esta misión De Del propio Que es monstruo marino Desbloquear este héroe Etcétera Tendríamos que estar chegando Por aquí Porque tendríamos Más recompensas Como el propio graffiti Del año pasado Si completamos El laberinto 140 Todas estas misiones Nos van a estar Desapareciendo Y apareciendo Dependiendo de Cuanto juguemos nosotros Si nosotros Completamos esta Evidentemente Nos desaparecerá Pero hay misiones diarias Como esta Que nos va a aparecer Cada día una Y hay otras misiones Repetibles Es decir El tema de las urnas Ya sabéis que para cupones Va a estar viniendo muy bien Y tener muchas Muchas llamas de evento Para poder conseguir Más esquemas Para el propio juego De todas formas Si te interesan Los héroes Que me parecen De las mejores Recompensas Además de los tickets Podrías venir por aquí Al libro de colección Con ese cupón De reclutamiento El cupón de reclutamiento Que conseguimos en aventura Lo tienes en otros vídeos En el canal O incluso abajo En la descripción Te voy dejando vídeos De que sacar Con el cupón de reclutamiento Tendrías por aquí El evento Para poder sacar El héroe que tú quisieras O incluso No sé si es por flujos Pero la mayoría De héroes del evento Los tienes también Evidentemente En el libro de colección Para poder también Sacarlos O pegarlos Así que te voy a dejar Un gameplay por aquí De como no hicimos La mazmorra cripta Te lo dejo también En la descripción En el enlace A Twitch Para que te puedas pasar Cuando tú quieras Pero también te sugiero Eso Que si quieres ver La ruta que seguimos O como lo hicimos nosotros Pues como otra cualquiera También en los gameplays Pues lo podrás ir descubriendo Como hacer esa mazmorra Ya que el tema De las llaves Se dificulta un poquito Igualmente Vamos a hablar un poquito También de ya Mientras lo vemos Ya te digo Más adelante Te estaré dejando Más consejos Y pulls Que veo recomendables Para este modo de juego Pero muy fácil Y muy sencillo Al empezar Estarás viendo Que estás con unos jugadores En un punto del mapa Es la primera fase El primer punto Donde podrás empezar La mazmorra Y la mayoría Comienzan igual Como estás viendo Empezarás viendo Un icono en el minimapa Dorado O incluso en la pantalla Y abajo aparece Es una llave dorada Y luego también Estarás viendo Estos campamentos Esta especie de campamentos Que son monolitos Que empiezan a salir zombies Hasta que lo destruimos Si conseguimos destruir tres Y agarrar la otra llave dorada Estaremos consiguiendo Las dos llaves doradas Una sombría Y otra de los monolitos Para poder abrir La puerta Para la siguiente fase Son como Tres o cuatro fases Dependiendo de la De la mazmorra Me parece que son cuatro Y al final Tendríamos un boss Muy fácil Muy sencillo Tendríamos que intentar Buscar esas dos llaves En cada fase De cada mazmorra Nada más Intentar aguantar Las oleadas de enemigos Que nos van saliendo Y van aumentando El poder progresivamente Y luego Como estás viendo Al conseguir las dos llaves Ir a la exclamación blanca Para poder Avanzar a la siguiente zona Esto de aquí enfrente Es una estatua De recuperación Para los compañeros Si algunos caemos Tendremos la oportunidad De que uno Nos reviva A los demás Dependiendo De la zona Dependiendo De la fase Puede haber una Puede haber dos No te recomiendo mucho Depender de ella Simplemente avanzar O incluso Estar concentrado En las misiones Como es esto El tema De romper las urnas Que además Te pueden dar Armas O más cositas Para las siguientes fases Así que te dejo Por aquí Con el gameplay Espero que te ayude Y quédate con la ruta Por si quieres Hacerlo tú Que no tengas Ningún tipo de pérdida ¡Gracias! 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 Pues con eso Estaría La misión De De mazmorra Con Vlad Derrotado Como habéis visto Encima Tendríamos Dos Dos Cosillas Por ahí La cosa es que Tiene vampirismo Ese boss Muy muy importante Y la cosa También Un modificador Vamos No es que sea un modificador Es que Como habéis visto La táctica Que sigue Incluso es que Desaparece Ya las recompensas Las tenemos por aquí Pero muy importante Lo que os digo Un modificador Tendríamos De vampirismo Y como habéis visto Una táctica Por así decirlo Algo que hace Vlad Sería estar a mitad de vida Y desaparecer Y volver a los segundos Por aquí tendríamos Las recompensas De De esta Cripta Y como veis La siguiente Estaría desbloqueada De infierno Os vuelvo a repetir Que al Hacer esta misión La primera Cripta También estaríamos Desbloqueando Esa misión De infierno Pero Lo más importante A mi parecer Os diría que Continuarais Haciendo unas cuantas más Ya que Haciendo otra Dos criptas Da igual el poder Estaremos desbloqueando El héroe Caballero del pantano Entonces hasta aquí Hasta aquí Este vídeo Solamente quería Haceros un enfoque General de las Mazmorras Más adelante Estaré dando consejos Estaré dando Wills Pero solamente Quería que vierais La ruta De las criptas Porque más de una vez Habéis visto confusión En las llaves O como Termina La mazmorra Y simplemente Era mostraros Un poquito Como funciona El modo Aún así Te recomiendo mucho Que lo juegues Porque es muy divertido Te lo pasas muy bien Es bastante corto Y estás recibiendo Bastantes cupones Bastantes tickets De estos De las llamas Actuales Son pirata Pueden ser del evento En curso Así que te recomiendo mucho Para poder avanzar Y tener más cositas En el juego Poco más por aquí Como siempre Te digo Espero que hayas disfrutado El vídeo Si has estado hasta el final Te lo agradezco mucho Suscríbete Si eres nuevo Deja tu fuerte El like Que se note Que te ha gustado Y siempre para apoyar Muchísimo Muchísimo más Es el canal Códigos en WH La tienda de las llamas No se puede ya Pero en la tienda De Battle Royale En la tienda de Epic Games O para seguir apoyando Solamente tenedlo puesto Y ya lo sabéis Que se agradece mucho Espero que disfrutes Mucho el modo de juego Te sigo leyendo Por comentarios Por si necesitas Algún consejo Y para los siguientes Modos Estaré trayendo Pues esos diferentes vídeos Un saludito enorme Y nos vemos En los siguientes Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.